¿Qué es la ponencia de Inmonex? La ponencia de Inmonex de 2015, que la verdad que tiene un nivel, el programa altísimo e idealista, hace un trabajo excepcional en este evento, ha tratado de explicar las diferencias entre lo que podría ser un cólico o un parto, llevado evidentemente a una analogía de lo que puede estar pasando en el sector inmobiliario. ¿Hemos pasado por un cólico? ¿Vamos a aprender algo de esto? ¿O podemos generar un parto, un hijo, un sector inmobiliario siguiendo esa analogía que nos dé satisfacciones en el futuro? ¿Va a haber cordura? ¿Va a haber responsabilidad? ¿Va a haber sensatez? ¿Va a haber liderazgo? Creo que esas son las preguntas a las que tenemos que responder y antes de empezar a movernos de forma alocada o como gallinas descabezadas, creo que tenemos que poner ese plan en común. ¡Gracias!